En un momento habló entonces Gonzalo de construir, de construir casas, de construir para remodelar, para reorientar la economía del país que a raíz del COVID se entiende que ha quedado y va a quedar bastante golpeada y entonces también luego vemos que Luisa Binader asume el mismo discurso y yo lo que veo aquí es que el candidato de la oposición ha hecho una copia fiel, lo único que las copias nunca serán como el original. Una copia nunca puede ser mejor o igual que su original. Así es que yo veo muy mal parado en ese sentido al candidato de la oposición que por lo que veo no puede exhibir ningún mecanismo de cambio real porque lo que ha hecho es precisamente hacerse eco de las políticas que ya actualmente se están implementando y de las que se han ofrecido para un próximo gobierno del candidato del PLD.